Los atacantes de Monarcas Morelia, Raúl Mancilla y Jefferson Montero, que contribuyeron con un gol cada uno en la victoria ante Querétaro en el arranque de la apertura 2013, dimensionaron la importancia de empezar con el pie derecho. Sabíamos de la importancia que era partir ganando, así que gracias a Dios se consiguió el objetivo, que era traernos los tres puntos de Querétaro. El primer paso fue el día viernes ante Querétaro y el día de ayer felicitar a todos los compañeros que se están empezando bien. Luego de su paso por Toluca, Mancilla reconoció que siempre será especial enfrentarse a los diablos, pero resaltó que ahora todo su cariño está en Morelia. Siempre va a haber un sentimiento especial por todo lo que se logró por Toluca. Pero me debo a Morelia, creo que le he tomado un gran cariño a la institución en poco tiempo. Me han acogido muy bien, tanto como es la directiva, la institución, jugadores, cuerpo técnico y sobre todo la afición. Después de perder su primer partido de la apertura 2013, los diablos de Toluca vendrán a buscar los tres puntos y eso lo hará un conjunto muy complicado, reconoció el chileno. Un poco complicado, como siempre lo ha sido, viene de perder, eso a lo mejor lo va a ser un poco más peligroso porque van a querer venir a buscar el resultado de tres puntos, pero esperemos que sea un partido bueno, abierto, que nos permita también nosotros desempeñarnos para poder tener la ocasión y hacer nuestro buen fútbol. Jefferson Montero también destacó la confianza con el técnico, lo que lo lleva a buenas actuaciones. Yo confianza la he tenido, creo que desde que llegó Carlos me he sentido mucho más a gusto, hemos tenido relación directa y creo que eso me ha generado mucha confianza y estoy muy contento. Monarcas Morelia debutará en el Estadio Morelos el próximo viernes a las 19.30 horas ante los Diablos Rojos de Toluca en el torneo de la Liga MX. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.